Buenas tardes a todos y gracias pues por por su comprensión que estamos aquí tuvimos algunos pequeñitos problemas técnicos pero al fin pudimos conectarnos me alegra saber pues que están con nosotros de nuevo para hablar de libros y sobre todo compartir con nosotros eso del placer de la lectura y que puedan decirnos qué nuevos libros han leído y qué autores han conocido a ver rose de robin es un él es médico y escritor considerado de thriller médica autor de 34 éxitos internacionales ha sido traducido en 40 idiomas sus éxitos son miedo mortal signos vitales promoción más 6 adopción ADN crisis entre otros yo leí pandemia comienzo el argumento de la novela inicia cuando una joven aparentemente sana se desploma en el metro de nueva york y muera en llegar al hospital su caso es atribuido a una agresiva variante de la gripe hasta que acaba sobre la mesa de la autopsia un médico veterano descubre una sorprendente anomalía la joven había sufrido un trasplante de corazón y además su ADN coincidía con el órgano recibido después otras dos víctimas fallecen en forma igualmente fulminante y el doctor comienza a temer que en la la situación se enfrenta a una pandemia sin precedentes y se descubren nuevos casos en los ángeles londres roma y comienza ese médico una carrera contrarreloj para averiguar qué clase de virus puede causar estos estragos su investigación lo conduce a un fascinante tipo de ingeniería genética que está haciendo soñar a la comunidad científica héroes carismáticos misterios médicos suspenso es una lectura entretenida pero es una lectura un calopante de un ritmo que no te deja ni respirar y por otra parte ese médico descubre que estos pacientes se le ha trasplantado el corazón de un cerdo el corazón de un cerdo ya yo había leído sobre esos experimentos de que se hacían investigaciones genéticas para que este corazón del cerdo es tan similar al corazón humano no tuviera rechazo dicen que mueren yo no sé cuántas personas porque les hace falta donantes de corazón sobre todo donantes de corazón y esto ha dado pie también al tráfico de órganos en la novela te lleva en suspenso que tú no respiras él es el rey del thriller médico gracias muy interesante no sabía acerca de este libro que es un thriller médico en de hecho ni siquiera sabía que existía eso como un género aparte si sabía que había thriller suspenso misterio policial policía novela policía acá pero no era específicamente lo viste la película coma hace más de 30 años la película coma está basada en una novela de me suena me suena me suena pero hace tiempo ya hace tiempo ok hicimos 34 novelas que bien que bien bueno yo le voy a hablar hoy acerca muy interesante es su información referente a esta obra y bueno yo les voy a hablar hoy acerca de un libro que se llama la búsqueda de os que recientemente no sé si se puede ver ahí en pantalla si lo compré al autor florentino hidalgo es uno de los miembros del círculo literario y de hecho el círculo literario siembra de lectores capítulo de chiriqui de hecho les quería hablar acerca de este interesante el libro que es una novela de fantasía bueno este escritor chiricano nos narra pues una aventura maravillosa para toda la familia se trata pues de una obra un spin off del maravilloso mago de dios novela del autor light man frank baum quien a inicio del siglo 20 se dedicó a escribir esta y 13 novelas más que constituyen la primera saga de fantasía escrita y escenificada en los estados unidos pues este esta obra se encuentra pues ya disponible del dominio del dominio público pues o sea el maravilloso mago de os pero una gran cantidad de autores de diferentes lugares del mundo han creado muchos espinos basados en en esta obra con personajes tan entrañables como dorothy el mago de os el espantapájaros el león cobarde el muñeco de hojalata todo eso son obras que ya se han convertido en clásicos así como por ejemplo hay autores que han inventado por ejemplo una nueva versión de la cenicienta de caperucita roja de los tres cerditos de todas estas obras clásicas para niños y jóvenes este escritor chiricano pues ha creado pues un espino referente a los personajes pues de que se desarrollan pues en la tierra de ojos bueno en este caso y podemos decir que la protagonista de esta novela la búsqueda de os es cecilia osborn una niña que se va a vivir junto a su madre a una vieja casa donde se guardan los secretos de su bisabuela dorothy sucesos misteriosos han afectado la vida de los descendientes de dorothy en el transcurso de un siglo y cecilia pues llena de curiosidad decide ir a investigar la búsqueda de os está ambientada en la justicia tierra de os donde coexisten animales parlantes hadas brujas monos voladores y otros seres fantásticos se mencionan a la ciudad esmeralda y la ciudad de cristal entre otros lugares importantes de la tierra de os al poco tiempo de llegar a os la pequeña cecilia tendrá que adaptarse a usar la magia y conseguir aliados para derrotar a dos poderosas brujas que amenazan la paz ella tendrá que entonces que iniciar una peligrosa travesía para rescatar a los viejos amigos de dorothy que ahora son víctimas de las brujas y de las brujas y su ejército pues podemos decir pues que esta interesante novela de fantasía fomenta el amor por la lectura a la unión familiar y sus tradiciones y costumbres recomiendo pues esta lectura la lectura de este libro la búsqueda de os de el autor folorentino hidalgo pues recomiendo esta lectura a toda la familia pero en especial a los niños en edad escolar y a sus maestros así que está después mi comentario del día de hoy referente a la novela la búsqueda de os la una novela que me ha encantado a mí mucho muy bonita invitaste al autor para para la reunión de hoy sí sí el autor estaba hoy en una en una actividad de narcotrato desde el tema de ellos comprendo sí pero le mandan el vídeo cuando para que él sepa que tú del comentario que hiciste del libro sí le comento algo también que el yo es yo escribí un comentario de esta novela en la web de Woodreads la plataforma pues Woodreads pues para que la compartan con otros lectores sí que es una obra que me agradó mucho a ver quién más desea participar ok iris cómo no adelante bueno mi libro de este mes para mí fue misery de stephen king considerado el rey del terror en este libro en especial me llamó la atención que es una señora que es muy fan de un escritor y este escritor sufre un accidente ella por casualidad lo encuentra y se lo lleva a su casa ella tiene todos los libros de este escritor y entonces decide leer su última novela pero todo cambia cuando ella se da cuenta que él ha matado a uno de sus personajes favoritos y entonces ella se vuelve loca y empieza a torturarlo haciéndole cosas súper horribles para que él reescriba el libro y reviva a su personaje favorito en medio de todo esto ella mata a muchas personas ella es enfermera retirada él encuentra un álbum donde están todos los asesinatos de esta mujer mientras ejercía como enfermo entonces definitivamente tenía como muchos trastornos mentales y la novela te mantiene como en esa expectativa de que cuál va a ser el humor y la personalidad que va a reinar en cada en cada capítulo porque ella es en sus momentos muy tranquila muy relajada en otros momentos está triste y en otros es sumamente franguinaria y extraña entonces él básicamente tiene una una lucha por sobrevivir desde el principio de la novela hasta el final termina incluso con partes de su cuerpo menos debido a las torturas de las que fue víctima entonces este libro tiene película como muchas de la de los libros de stephen king pero la película tiende como a poner un poquito menos menos fuertes las escenas como contundentes del libro en las que vemos mucho más sangre mucha más acción y una actitud mucho más agresiva de los personajes en la película se ve como más fácil más plano así que definitivamente es una de las novelas que me ha llamado más la atención del autor de las personas pues que tienen serios problemas mentales gracias ok gracias iris interesante su comentario acerca de la novela misery de stephen king bueno este es un autor principalmente de novelas de terror y yo no lo conozco bien pero sí conozco personas que les agradan mucho este tipo de obra de terror y eso le iba a decir me parecía que hacía unos años atrás habían bueno pusieron en la televisión panameña creo que fue una de esas novelas si mal no recuerdo debió haber sido misery creo era así una mujer que maltrató a un hombre que creo que era escritor así que sí yo recuerdo que eso fue una película que lo que la transmitieron en televisión hace tiempo referente a lo del libro la búsqueda de hoz que me puse a buscar más información y referente bueno a esa saga del autor estadounidense el ayman frank baum y bueno primero que no sabía que era una saga de fantasía cuando en realidad sólo aquí se conoce pues el libro la película y de repente algunas series animadas que han hecho basadas en el primer libro pero no sabía que eran 14 obras que este señor escribió del año 1900 sí del año 1900 creo que hasta el 1918 por allí ya que eres él se dedicó a escribir esta obra para niños estas obras para niños en los últimos años de su vida y es interesante como esa obra es la primera vez que se hacía una que alguien escribía una obra de fantasía con un entorno y un ambiente relacionado con Estados Unidos todo lo demás invenciones del autor están como o sea no no es un ambiente europeo como el de los cuentos de hadas sino que él lo lo situó como en Estados Unidos con y como con una estética que le puedo decir de creo que arde con de aquellos años o quizás al comunicarse con el ilustrador o con la editorial le buscaron un ilustrador para que ilustrara esos personajes con con ropa por ejemplo ropa de helada parecida a trajes pues de fiesta de las mujeres en 1900 1905 por allá ya que él como que intentó traer actualizar el asunto de los cuentos de hadas otra cosa que también con encontraba muy interesante esa obra del mago de os y que me llamó la atención pues que este autor chiricano florentino hidalgo menciona también bueno el asunto de que habían hadas y habían brujas en ese mundo del mago de os y habían tan habían se menciona también a una bruja buena que era linda y a otra más que no aparece en la primera película en esa película clásica de prueba de los años 30 y donde yo dirige arlan hacia el papel de dorothy bueno eso es un concepto bueno bastante nuevo en cuanto a los cuentos de hadas porque usualmente el hada era la buena y la bruja era la malvada entonces este señor que ideó esa saga de fantasía pensó en hacer quizás equilibrar más las cosas en ese ambiente de fantasía pues para los niños pues de la época y y los todas las demás generaciones que le siguieron porque en realidad es una obra que como rompe esas barreras de la edad porque ya gusta tanto a a todas las familias completas hay abuelos que han conocido esta historia ya se lo cuentan los nietos y así y hay eso sí una gran cantidad de adaptaciones y una gran cantidad de espinos que han hecho hay uno reciente que que si mal no recuerdo que creo que está en la plataforma de disney de disney plus si el poderoso en realidad eso no fue una invención del mismo autor señor sino simplemente que decidieron hacer un spin-off de lo que posiblemente había pasado a antes de los sucesos del mago del maravilloso mago de la primera novela siendo obras ya clásicas para niños si es quedan hay libertad creativa para que cualquier autor pueda sin sin ningún problema crear spin-offs o versiones novedosas de estas historias siempre y cuando sean con los mismos personajes y el ambiente a lo que sea familiar para para la niñez pues que alguien más se ha conectado muy interesante la temática de las novelas leídas de las obras leídas muy variadas la el tema de terror dentro de un personal de salud lo hace más terrorífico porque piensa uno verdad que las enfermeras son los ángeles blancos que cuidan la salud que cuidan la vida y hacer un personaje poniendo a una enfermera como una una psicótica una paciente psiquiátrica que además abusa de alguien me parece terrorífico nada más la frasecita y ciertamente verlo fue terrible también el tema de la novela que leyó es un tema eh muy vigente muy actual porque decididamente el tema de los tramplantes está a la orden del día y si cada vez se experimenta más con con los con los corazones de cerditos porque son no solamente el corazón todos sus órganos son muy parecidos a los humanos y de hecho muchas prácticas de cirugías laparoscópicas muchos talleres se hacen precisamente con cerditos porque la anatomía es muy parecida entonces se hacen esos ejercicios esas prácticas eh con cerditos pero llevarlo esa imaginación llevar a que estos pacientes estos experimentos ya están estos corazones ya están latiendo en personas que están en el día a día en las calles pues es una imaginación a otro nivel eh yo eh quiero hablarles un poquito de una de un escritor panameño que he conocido recién que es el escritor Roberto Pérez Franco de las tablas eh un chico que me parece encantador le digo yo tiene triple nacionalidad porque está casado con una chiricana eh reside en eh en Australia y es panameño entonces de alguna manera nosotros siempre hacemos la broma de la de la nacionalidad chiricana aunque sabemos que somos panameños pero siempre estamos bromeando con eso así que pero eh he leído he estado leyendo su obra es una obra eh muy eh muy extensa él ha publicado nueve libros pero de alguna manera eh lo que he leído de él es como si él plasmara en su obra una bitácora de vida él ha escrito ensayos ha escrito cuentos ha escrito poesías el único género que no eh no ha no ha bautizado todavía es el género novela pero tiene una obra muy extensa eh de los cuentos por ejemplo eh uno que me cautivó es un cuento que se llama vida es un cuento donde su personaje principal es un niño y él narra y describe la vida de este niño en edad escolar que está enamorado de una niña y y se las ingenia para él tratar de 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 verse alguien muy muy importante verdad para esa niña eh pero interesante es también como él narra todo el entorno del lugar un lugar del campo eh que el riachuelo los árboles todo hace una una narración que lo lleva a uno al lugar lo lleva a uno a vivir las emociones de ese niño que tiene que llevar precisamente para un experimento un animalito que además es para él un animalito muy preciado porque él lo ve en el charco era un sapo el más grande lleva el sapo más grande para que todos pues vieran que él era el que más había llevado como quien dice el mejor sapo pero él tenía un apego hacia ese sapo él tenía respeto por la vida y entonces el desenlace del cuento es muy lindo pero como les decía es un autor que no está solo en un género él él los cuentos son cuentos muy frescos eh siento yo que tal vez de alguna manera siempre los lectores nos fabricamos ideas de nuestros autores y eh decididamente la labor que está haciendo Rosemary con este círculo de lectura es precisamente tiene un gran valor porque eh nos permite precisamente acercarnos a los escritores nosotros o el tradicional o por lo menos yo no es que tenga tantos años pero los tengo eh siempre conocíamos a los autores a través del libro no había esa cercanía que estamos teniendo hoy día a través de la virtualidad y en otros casos a través de la presencialidad ¿verdad? entonces esto tiene un valor muy grande lo que ella está haciendo eh de permitirnos compartir nuestras vivencias bien sea a través del conocimiento del autor o bien sea a través de la lectura pero de manera particular siento siempre es mi pensamiento que uno no ama lo que no conoce cuando conocemos lo que amamos cuando conocemos un poquito más entonces esa cercanía nos hace amar más ¿verdad? eso me ha pasado a mí con esta con este autor leer y ver a través de su obra eh que es como una especie de bitácora donde él habla donde él describe de manera en algunos casos eh a través valiéndose de la fantasía en otros de cosas muy muy puntuales pero él está describiendo el entorno de las tablas de sus raíces cosas como por ejemplo haber escrito una obra que se llama el requien a mis cutarras requien a mis cutarras y yo digo ¿y por qué el requien? el requien es una misa de muertos entonces precisamente lo escribe porque él tiene tuvo unas cutarras que eran muy preciadas para él se le pierden y eso lo inspira a él a escribir el requien a sus cutarras entonces vemos a través de toda la obra que es una amalgama de emociones de vivencias muy personales pero en medio de todas esas vivencias está su tierra que es las tablas él ha escrito estando aquí en Panamá y obviamente pues sigue escribiendo estando fuera de Panamá pero eh una de las cosas más lindas que tiene este autor es que tiene toda su obra abierta en internet él no pide que no se lea o que no se eh copie la obra como tal sino que se haga referencia a su autoría eso es algo muy especial eh sobre todo por el tipo de literatura que él está haciendo para mí es una obra de uso de un valor público porque está retratando la cultura de la región de Azuero entonces yo les quiero leer nada más porque a mí la poesía pues está de más decirlo es eh mi debilidad la poesía entonces él escribe dentro de una de sus obras que está dedicada a la Semana Santa en las tablas escribe una que se llama Domingo de Ramos andamos por potreros todos juntos caminando mi padre lleva un machete mi hermana unos baldes anchos yo por ser el más pequeño no llevo nada en las manos la mañana aún está fresca escucho el bimbín cantando qué pasa por qué salimos ven que hoy es Domingo de Ramos mi madre con un sombrero marcha adelante buscando racimos de caracuchas sobre el cielo de verano el contraste entre el azul y el pétalo inmaculado el corazón de azufre en el centro centro bordado de talco me hace pensar en lo hermoso que es la vida en nuestro campo flores silvestres del monte cuantas vamos cosechando blancas naranjas rojas amarillo y de rosado mojadas en agua fresca el tampucho van llenando jazmines y veraneras acacias en grandes gajos las flores todas juntitas las hojas verdes al lado a la sombra ya en la casa por color las separamos las rociamos de la fuente y las dejamos en un rato en la tarde donde la abuela vestidos todos de blanco regaremos falsa lluvia en la calle un buen pedazo y quedaremos tranquilos silenciosos esperando cuando oigamos la campana de la procesión la esquina de la otra cuadra esparciremos un manto de hojas verdes y de flores para que las pise el santo las acacias que son muchas las ponemos por los lados en medio las caracuchas que resaltan por lo claro caballero sobre un burro caballero sobre un burro bajo Jesucristo montado se bambolea en la montura vestido de oro y morado le hacen sombra a los ilustres cargando serios el palio viejas con palmas en mano cantan un himno o un salmo un gran corrincho de niños le va tendiendo unos trapos cuando el tropel de devotos en procesión ha pasado sonrío por las estrellitas que lleva el burro al costado escojo una caracucha de las que nadie ha pisado para dársela mi abuela la guardará con cuidado entre hojas de la biblia junto a un santo y un rosario Roberto Pérez Franco el 26 de marzo del 2006 Minerva yo conocí a Roberto desde niño hijo del cardiólogo de mi mamá y mío y él vivió entre la villa de los santos y las tablas el papá era de la villa de los santos la mamá de las tablas y los abuelos así de los santos y de las tablas y él comenzó a escribir siendo estudiante exacto y mira es un muchacho encantador de una excelente familia un excelente escritor y qué más te puedo decir el papá Tito mi mamá decía que era sus porque le digo que es tanto la mejor oye a Santito porque le decían Tito y quiero que sepas que el papá era una persona falleció y el día que mi mamá le da el infarto él no estaba yo creo que cuando mi mamá supo que su cardiólogo de tantos años no estaba ella dijo ya me voy y para nosotros Tito era nuestro hermano y yo conozco a Roberto y a la hermana que creo que escribe también también desde que eran unos niños así es que excelente mándale comunícate con él mándale el enlace del video para que él sepa que en Panamá lo seguimos queriendo muchísimo porque él se fue en distancia pero ha quedado muy cerca de nuestro corazón qué lindo se lo hago llegar por supuesto que sí bueno para despedirnos ya gracias por su participación muy interesantes todos los libros sobre los cuales todas todos hemos comentado así que espero que nos volvamos a comunicar y estar pues disponibles para la próxima reunión ya para el mes de enero nosotros siempre nos tomamos vacaciones para el mes de diciembre así que si Dios quiere nos volvemos a ver pues para el segundo sábado del mes de enero vamos a estar en comunicación eso sí siempre con el grupo en WhatsApp así que muchas gracias a ustedes por participar y hasta luego yo quiero hacer a la próxima a los restantes miembros del grupo de Chiriquí cuando somos pocos no los sacamos afuera pero no pierdan ese espacio hagan el esfuerzo nada más es cuarenta y cinco minutos cuando más es cincuenta minutos incluso si tienen un compromiso comenta y se pueden retirar pero no pierdan el espacio porque yo no lo tiro afuera menos que seamos seis personas lo voy a sacar en el video si lo voy a sacar en el video para que ellos lo vean y sepan que si quieren este espacio porque ellos mismos lo van a utilizar sobre todo los que son escritores que no pierdan este espacio porque este espacio es de promoción de la lectura y de los escritores como dice Minerva así es que hasta enero felices fiestas un abrazo ok muchas gracias